¿Esto es una ave o una serpiente? Se trata del mítico Quetzal, el ave nacional de Guatemala que está en peligro de extinción. Las serpientes emplumadas o de plumas Quetzalcóatl y Cuculcán eran deidades de los aztecas y mayas relacionadas al Quetzal. Estos pueblos lo consideraban una ave sagrada y sus plumas eran más codiciadas que el oro, pues eran usadas para tocados y adornos de las clases altas, como el famoso Quetzalapanecayotl o Penacho de Moctezuma. ¿Pero por qué los gobiernos de Guatemala y México consideran que el Quetzal es una especie amenazada? Algunos motivos son la cacería y el tráfico ilegales, así como la deforestación de los bosques de niebla, su hábitat natural. Además, hay quienes lo tienen como mascota, aunque el Quetzal no sobrevive en cautiverio. El Quetzal habita en el sur de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y hasta el noroeste de Panamá. Su extinción, además de implicar una reducción de la biodiversidad del planeta, significaría una pérdida para el patrimonio y la historia de América Latina. ¿Qué significa para ti y tu país el Quetzal?